Música 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 Todo a las nubes del cielo está Demostrando su color Con la limpieza del gran campeón Caballero suicidal Celeste y blanco es su color Que lleva el jugador Perder ganar es tan igual Siempre con gran corazón Eres flamante campeón De toda nuestra nación Tu limpa te marcha tu porvenir Con entusiasmo y amor Eres ilustre campeón Orgullo de la afición Tu emblema luz se hace al calor Con tus triunfos de valor Oliva siempre será El alma de la afición Eres el poderoso El más grande y doble campeón Oliva siempre será El alma de la afición Eres el poderoso El más grande y noble campeón ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Gracias!